¡Hola, hola chicas! El día de hoy les traigo una colección más de nuestra marca de MC, de su línea Excellence, y este día nos toca hacer nuestra colección Forest of Mysteries. Esta colección cuenta con seis acrílicos, chicas. Es una colección... ¡Ay, ay! Perdón, perdón, perdón. Es una colección grande, está muy, muy... ¡Ay, está hermosísima! Nuestra colección, vean, ¡qué bonito! Y trae un tono en verde. ¡Ay, del vino! No, 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 les va a encantar, chicas, esta colección. Creo que está muy padre. Espero que les guste. Vamos a aplicarla, vamos a ver cómo es que nos queda. Comenzamos con nuestro primer acrílico, que va a ser este. Nuestro primer acrílico, vean... ¡Ay, me encantó! ¡Me encanta el brillo, el destello, el color! Me fascina esta decoración de este primer acrílico que vamos a aplicar su brillo, su glitter. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Y vean, nada más. Este es nuestro primer acrílico de esta colección. Está muy padre, de verdad, el destello. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Vale? Vamos a aplicar nuestro acrílico número 2, que vendría siendo ello. A ver, a ver... Este sería nuestro número 2. Viene... Decoración, brillo, destello, nuestro acrílico número 2. Vamos a aplicarlo, vamos a ver cómo es que nos queda ya aplicado el número 2. Pero vean, es hermosísimo, luce súper lindo, muy, muy padre. Nuestro acrílico número 2. ¿Listo? Pero bueno, vamos por nuestro acrílico número 3 de esta colección, que está muy, muy padre. Nuestra colección forestilas. Y sería este verde. ¡Ay, este verde! Como un verde militar, no sé, un verde. Está hermosísimo. Vean nada más qué bonito verde. Vamos a aplicarlo, vamos a ver cómo es que nos queda ya aplicado nuestro color verde, chicas. Este sería nuestro acrílico número 3. Está muy padre este verde. Aquí se los dejo, a ver si alcanzo a observar bien, que se vea un todo el color. Que les encante. La verdad está muy padre este verde, ¿vale? Pero vamos a aplicar nuestro acrílico número 4, chicas. Es este. Nuestro acrílico número 4. ¡Ay, me llama mucho la atención este color! Vean qué hermoso. Vean, es como un vino con decoración, con brillo de este. Yo no sé, se ve muy, muy bonito, muy nuevo, muy diferente. Me encanta ver colores nuevos en nuestras colecciones. Y este es uno de ellos, chicas. ¿Vale? Vamos a aplicarlo y a ver cómo es que nos queda ya aplicado. Vean, una sola aplicación bastante. Está muy padre este acrílico. Espero que les guste muchísimo este acrílico, como en vino, con brillo y destello, ¿vale? Vamos con nuestro acrílico número 4. Perdón, número 5. Nuestro acrílico número 5, que vendría siendo este. Este ya viene como en un... Bueno, se ve como rojo. Se ve un poquito rojo más clarito que el anterior. Pero pues trae decoración y color. Vamos a aplicarlo, vamos a ver cómo es que nos queda. Vamos a ver cómo es que el color se aviva un poquito más o viene en ese color como matecito. ¿Creen que es más como decoración, eh? Es más decoración, es muy poco de color. Es más nuestra decoración que nos contiene este color. Esa decoración que tiene nuestro acrílico. Ahí, ahí se alcanza a observar esa decoración como entre roja y negra que tiene, ¿vale? Pero aquí se los dejo, espero que les haya gustado. Y vamos por nuestro último acrílico de esta colección Forest. ¿Qué vendría siendo un negro si no me equivoco? Bien, aquí está, ¿vale? Vamos a aplicarlo, vamos a ver si es negro o es gris. Y nuestro acrílico viene en un tono negro. Vamos a poner suficiente para que se alcance a observar. Es un tono negro, pero muy como clarito. No sé cómo explicaros, no viene tan intenso como algunos otros. ¡Ay, qué bonito queda! Vean las damas. Aquí está nuestro último acrílico de esta colección. Está muy padre nuestro tono en negro. Aquí se los dejo. Espero que les guste. Nuestro último acrílico de nuestra colección Forest of Mystique. Aquí está. Y no lo olviden, son seis acrílicos de su línea Excellence TMC, chicas. ¿Ok? Y tampoco olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que les sigan llegando nuestras notificaciones y cada uno de nuestros videitos, chicas. ¿Vale? Bye, bye. Hasta la próxima. ¡Gracias, mam! ¡Gracias, mam! ¡Gracias, mam!